YouTube es una limpieza que es lo que más me gusta y bueno, es una maravilla. Las camas te las cambian sin necesidad muchas veces. En verano va a sacar lo que suda, enseguida tiran cellas, voy a ir con la papa. Yo hasta el verano no sé si he dormido alguna vez con la misma sabana. El fin de semana precisamente dice, te voy a llegar a quitar la concha. Digo, no me la quites que está muy limpia. Y dice, voy a verlo. Y dice, sí, pues está muy limpita. Limpieza, yo para mí, viene.